El arco es mi hogar, en ese momento que se viene la situación adversa, está para proteger la estructura futbolística. Si hay algo que tengo que sostener es la responsabilidad que me llevó a ser un tipo muy responsable en mi vida. Responsabilidad, sacrificio, atención, porque a veces son muy pocos y estamos muy cerca de la roca. Existe ahora estudiante con Ferraresi, Ferraresi... ¡Wolf ha salvado a Atlanta! La forma de vivir, estar siempre alrededor de los demás, cuando desborda el 7 o el 11, mirar quién entra a cabecear para saber qué escenario que viene. Mantener la tranquilidad cuando los demás se agarran la cabeza. Soy un apasionado de lo que hago, lo que hago es lo que hago apasionado y convencido. Bueno, ser arquero significa llevar adelante una vocación. Para mí el arco no lo entiendo sin el sentimiento que te moviliza a entrenar cada día, a mejorar cada día. Yo creo que desde mi lugar tuvo una influencia genética porque mi papá era arquero, pero por sobre todas las causas yo amo el arco desde que tengo uso de razón. ¡Adiós! Y a